Porque arrancamos tu programa favorito Doctor, el hecho que él tuviera un diagnóstico de bipolaridad y que tuviera una asistencia terapéutica durante algunas horas del día ¿No lo hace pensar que no estaba bien anímicamente? ¿Sabía usted de eso o no? Mirá, yo justo recibí un video de él Él me llamaba una o dos veces por semana y justamente me llamó antes de ayer y me mandó un video invitándome para una fiesta que había anoche era la fiesta, un evento que hacía en Gendarmería Nacional y hacía una presentación de unos grupos musicales y me dice, vení, te dice, vos que estás en Luján así nos encontramos ahí en San Miguel, dice, en Gendarmería bien, se lo veía muy bien recordemos que él no tomaba allá por esta enfermedad que la descubrimos nosotros no hace mucho tiempo no sabíamos que tenía esta enfermedad de bipolaridad y bueno, él estaba cumpliendo con toda la medicación la acompañante terapéutica estaba recordemos que hay veces que las obras sociales según el tipo de obra social que vos tengas te va a dar, por ahí no te la da 8 horas a una acompañante terapéutica o hasta él, a veces hasta con los medicamentos uno tenía que presentar escritos y todo para que se lo den pero cómo era, perdón Ale pero cómo era, doctor, su... digamos, usted me dice eso el estado de ánimo era bueno o por lo menos en el video que me envió a mí se lo veía en un buen estado de ánimo pero con un diagnóstico de bipolaridad con un diagnóstico de bipolaridad pero cómo cambió él, si es que cambió usted obviamente tiene una relación mucho más cercana a partir de lo que sucedió con la causa de violencia de género porque sabemos que eso produce una cierta cancelación en el medio no, mira, la cancelación en el medio la realidad es que no tenía una causa de violencia de género él por ahí tenía varias causas que se le unificaron en una sola donde había causas que eran por robo causas que eran por violencia yo lo que quiero decir es que la cancelación no fue una cancelación sino fue un pedido mío que yo le dije Dani, tenemos que bajar el perfil porque hoy como está la sociedad me parece que cuando vos tenés una causa de este índole nosotros desde la vista jurídica pedimos el perfil pero era la herramienta de trabajo de él entonces él bajó el perfil pero lo bueno es que la gente siempre lo apreció mucho siempre en la calle más allá de las causas que yo como siempre digo son procesos no quiere decir que él haya sido culpable o no yo siempre digo una persona enferma no es culpable porque cuando uno está sabiendo lo que hace es una cosa y otra cosa cuando no hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!